generación única significa que nadie puede ser nadie debe estar solo por el contrario generación única nuclear llama nos convoca y en ese sentido creo que es una gran oportunidad justamente para que todas las voces estén representadas para que la escucha y el respeto sean la posibilidad real de pertenecer a un proyecto en el que se respeten las heterogeneidades en el que cada uno tenga una posibilidad de decir hacer proponer y que juntos podamos ir diseñando en este gran proyecto y